Es la parte interesante, ¿no?, de la cuestión ¿Por qué están impunes los operadores de FM Metro? Digo bien, ¿por qué están impunes? ¿Y por qué están impunes los operadores de otras radios? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué están impunes? ¿Qué fue lo que taparon, lo que escondieron? ¿Por qué están impunes? La pregunta es buena, es muy buena. Bueno, el que no la sepa contestar, el que no la sepa responder, lo que no sabe claramente es qué es lo que están jugando. Yo no sé si escucharon el programa de hoy de Birmager en una radio donde dice, bueno, dijo algunas cosas que yo diría que las escuchen, ¿no? Porque es la misma radio que hace un tiempo decía otras cosas totalmente opuestas a las que está diciendo ahora, ¿no? Y así sucede radio por radio. Así que, yo creo que sería interesante identificar el juego, ¿no? ¿Qué dicen unos en una radio? ¿Qué dicen otros en otra? ¿Cómo se van cambiando y pasando los roles? Y en realidad aparece como siempre un todo lo mismo. No sé, no sé cómo no se dan cuenta, va. Pero bueno, en fin. Todo es posible en un mundo que está jurídicamente manejado por Angelisi y Arribas. Jurídicamente manejado por Angelisi y Arribas y por el feminismo. Todo es posible porque al feminismo no le dan espacio en los medios de comunicación, lo gritan en todos los medios de comunicación. Nadie cubre al feminismo en ningún lado. Lo dice Radio UBA, lo dice FM La Tribu, lo dice Radio Gráfica, lo dice FM La 89.9, lo dice Nacional y Rock Radio a veces. De hecho, algunas veces lo ha dicho durante largos periodos. Lo dice, en fin, lo dicen muchas, muchas radios. Vos vas cambiando dial por dial y vas a ver que están hace años hablando todo el tiempo de feminismo. Feminismo que además es de izquierda, pero instala derechas. Están completamente convencidas de que el camino es la izquierda y siempre que andan ese camino desde la lógica que lo andan, que es la de censurarme a mí, termina ganando a la derecha, lo cual es muy interesante. Es un caso atípico porque lo que tiene de crucial e interesante es, dicen que hay gente, incluso Juan Di Natale publica y publicita, dice, nadie habla de feminismo y lo publicita Juan Di Natale también, un ex EQC y ex rock and pop que toda su vida hizo su larga carrera histórica en base al feminismo. Como también muchos más, ¿no? Que hicieron su carrera histórica en base al feminismo, como es el caso de Chiché Gel, Lumbá Vieche Gopar, Tinelli, en fin, Moyano, Michelli, De Narváez, Santiago Cugno, ¿qué más? Lía Cruset, en fin. Bueno, todos, Peperino Pómoro, Alfredo Casero, Diego Capuzotto, todos hicieron su carrera histórica en base a la defensa del feminismo, por eso algunos de ellos iban de putas a ciertos lugares muy conocidos de Olivos y San Isidro, y también de La Recoleta, porque siempre fueron del campo popular, pobre, militante, que solamente publica en Facebook porque no tiene dinero para otra cosa, la gente pobre publica en Facebook.